Bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Mirce, para los que no me conozcan y bueno, si ya estás suscrito te lo agradezco mucho de corazón Hola, bienvenidos a mi canal una vez más, muchas gracias por pasarse a verlo si estás suscrito, muchas gracias y si no, te invito a suscribirte aquí en la parte de abajo ya somos más de 1500, o sea, si lo pueden creer ya sé, igual para ustedes sonará como, pero bueno, yo estoy súper contenta de que ya estamos siendo más y más y más y me encanta que les encante lo que hago así que bueno, como ya vieron el título del video, el día de hoy les voy a compartir la parte 2 de el round palabras mexicanas contra palabras españolas ya lo sé, además de que hablamos el mismo idioma, tenemos muchas palabras que son un poquito diferentes unas entre otras, tienen un diferente significado y bueno, es parte de lo que les quiero compartir porque a mí me ha costado un poco adaptarme con ese tema de las palabras y bueno, se los voy a compartir para que me entiendan un poquito más si no has visto la parte 1, la voy a dejar por la parte de aquí arriba para que vayas a verlo y también la dejo en la cajita de descripción, la parte de abajo te invito, ve a verlo les ha gustado bastante la parte 1 que he dicho, bueno, venga, por qué no, les voy a hacer la parte 2 me puse a investigar más palabritas y vamos a empezar antes de empezar, para los que no lo sepan, yo soy de Cuernavaca, que es el centro de México precisamente así que las palabras que yo les voy a decir, igual en el sur o en el norte de México puede que signifiquen parecido o exacto, no lo sé pero bueno, yo este video lo hago desde mi humilde opinión, experiencia y todo, ¿vale? así que empezamos, la palabra número 1, morros morros, aquí en España, morros es, por ejemplo, me di de morros, pues se cayó y se pegó en la boca allí en México, de hecho, recuerdo en el norte de México he escuchado gente que morro le dice como a los chicos, chiquillos, a los niños, a las niñas morra, morro, no lo sé, se pueden referir a morro a personas pero bueno, aquí morro es labios irse de rositas, ¿a qué les suena irse de rositas? a mí me suele incluso un poco como romántico así, no lo sé pero bueno, aquí en España irse de rositas quiere decir salirse con la suya ya lo sé, un poco raro pero bueno, por ejemplo, no sé, súper drástico en plan, robaste y no te cacharon, pues bueno, se fue de rositas se salió con la suya ok, esta me da un poco cuando la vi es que ni siquiera creo que en México lo podríamos relacionar pero bueno, el otro día estaba buscando para ir al cine y estaba viendo las sesiones entonces de pronto veo que las sesiones me refiero a los horarios entonces estaba viendo los horarios y en eso aparece sesión golfa y yo, oh por Dios sesión golfa en el cine, ¿a qué se refieren con una sesión golfa? y ya estaba viendo, y bueno, la sesión golfa es la sesión de medianoche así que si vas a ver una película al cine a medianoche significa que vas a ir a la sesión golfa mofeta, 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 no se me suena como alfombra, ¿no? mofeta, bueno, mofeta es zorrillo el olor a mofeta, olor a zorrillo, mofeta albornoz, el albornoz es la bata, la bata de baño por ejemplo, la bata de baño, exacto la bata de baño que ocupamos es el albornoz salada si te dicen, eres una tía muy salada o un tío muy salado esto quiere decir que es muy gracioso que, no sé, qué das gracia, qué haces gracia yo soy una tía muy salada bueno, pues para lo que nosotros vienen siendo tenis tenis, en plan tenis de toda la vida bueno, ellos les llaman zapatillas y claro, para nosotros los mexicanos zapatillas es un zapato de tacón, una zapatilla como la de la cenicienta, eso es una zapatilla no unos tenis betún, el betún a quién no le encanta el pastel con betún ya sé si eres de España o te vas a quedar en plan de cómo que comen pastel con betún exacto, porque el betún aquí en España es lo que se ocupa para bolear los zapatos la pastita para bolear los zapatos eso es betún lentillas ¿a qué le suena lentillas? pues bueno, lentillas aquí en España son los pupilentes que igual, si eres de España estás viendo que es un pupilente, pues una lentilla en México le decimos, no en México le decimos pupilente y bueno, aquí lentillas pompas pompas de jabón, por ejemplo aquí en España pompas para ellos pues nosotros en México pompas es el culo para España ya sé culo, pompas y bueno, aquí pompas de jabón serían burbujas burbujas, pompas esto va más como un poco anécdota yo por ejemplo acostumbro mucho a decir ay, ¿me detienes esto por favor? o ¿me detienes? ellos lo entienden aquí como ¿me detienes? en plan policía, esposas ¿me detienes? yo así, no, no, no agárrame bueno, aquí cógeme bueno, no lo sé me vuelvo a veces loco un poco esta es una combinación de palabras que a mí me a veces me hace un poco de cortocircuito por ejemplo los hot cakes aquí le llaman tortitas y he escuchado a ver, no digo que todos los españoles lo digan así pero he escuchado que a veces confunden que nuestras tortillas las que son así hechas a mano le llaman tortitas pero si tú pides una tortilla aquí te dan un omelette ¿sabes? el omelette no sé es que de verdad de verdad que me hace muchísima gracia el ver como hablamos el mismo el mismo idioma pero hay muchísimas palabras que te puedes entender otra cosa totalmente distinta aquí voy a hacer una pausa porque les voy a contar una anécdota que le sucedió a mi suegro estábamos en México y bueno, ya saben retomando el coger y el agarrar ¿no? la diferencia de palabras entonces estábamos en la playa y todo y en eso vio a un niño a él le gustan mucho los niños y jugar con los niños entonces vio a un niño y le pareció súper gracioso ir atrás de él y decirle que te cojo que te cojo que te cojo pues bueno gracias a Dios los padres no escucharon que mi suegro se iba bueno, que iba a coger al niño porque madre mía la que se hubiera montado ahí o sea, imagínate que tú estás ahí en la playa normal con tus hijos tu sobrino lo que quieras y de pronto ves a una persona ahí caminando a la playa que le dice a tu hijo que te cojo que te cojo que te cojo perdón pues bueno esto nos pasó y fue bueno fue gracioso va aquí un poco el tema que les digo de las palabras esto va un poco para los que se dedican a la hostelería a los restaurantes a los hoteles y me van a entender un poquito más yo me, bueno yo me dedico también a esto y entonces es muy normal para mí decir sube a recoger los muertos ve a la habitación 804 y ve a recoger los muertos o oigan recojan los muertos claro aquí en España es como en plan de ¿cómo que van a recoger a los muertos? pues bueno en México nosotros recoger los muertos es recoger los trastes sucios los platos todo lo que sea sucio los muertos igual si eres de México no sabías esto ¿verdad? pero bueno así le llamamos cuando nos referimos a recoger los platos sucios pues bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado ha sido cortito pero solamente quería añadir estas nuevas palabras que se me han ocurrido para ponerlas en el video y en el round two así que bueno si te gustó el video dale like y compártelo y recuerda si no te has suscrito todavía te invito a suscribirte les mando un beso enorme y muchas 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 gracias por pasarse a ver adiós chau 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 chau